Bienvenidos a la presentación de la campaña Deporte por ELA. Sois básicos en esta acción. Yo creo que a través del deporte se pueden visibilizar muchas injusticias, además de que el deporte es sacrificio, superación, etc. Pues ayuda a comunicar muy bien y sois fundamentales para esto. Y sé que distraer un rato de vuestro tiempo esta mañana a todo el mundo le cuesta. O sea que muchísimas gracias por venir. Estamos muy contentos de estar aquí en representación del club junto a otros clubes valencianos. Es muy importante apoyar la lucha contra la ELA preparados para aportar nuestro garito de arena en todo lo que se pueda. La ELA es una enfermedad muy difícil y nosotros siempre disponibles para lo que se preste y para poder ayudar. Hasta hace pocos años la ELA no existía. Las cosas que no se expresan en sociedad no existen. Ahora empezamos a tener conciencia la sociedad de lo que es la ELA. Y la ELA solo va a tener un fin cuando se invierta dinero en investigación. No la pararemos hoy, pero sí la pararemos en un futuro. Y esperemos que ese futuro esté cerca. El deporte siempre ha representado la idea de solidaridad, de trabajo en equipo, de proyecto común y de entusiasmo. Y en esa línea la comunidad de la ELA trabaja. Y que dentro de unos años, cuando hablemos de la ELA, digamos, aquella enfermedad que moría tanta gente, ahora ya no mueren. Deporte por ELA y deporte por todos ellos. Es una satisfacción participar en este acto del deporte valenciano por la ELA. Y creo que es muy importante darle visibilidad a aquellas personas que padecen esta enfermedad. Y también para financiar una investigación que encuentre su cura. Este tipo de campaña con referentes, en este caso del ámbito del deporte, van a posibilitar lo que se pretende. Simplemente visibilizar la enfermedad y sobre todo demandar una mayor concienciación sobre la necesidad de mayores impulsos en la investigación. ¡Gracias!